Más o menos en 2016, quizás principio de 2017, surgió la idea de volver a desempolvar la colección etnográfica de Panamá y plantear una nueva curaduría. Quien entonces estaba en la dirección, que era Gloria Artis Mercadet, me encomendó esa exposición. Me dediqué a estudiarla, para mí fue como un acercamiento, una colección nueva, porque mis temas eran sobre todo este de Asia y algunos de América Latina. Me detonó muchas ideas de cómo poder reinterpretar o releer la colección a partir de algunos temas importantes para los bunadule, importantes para la sociedad en general a nivel mundial, como es el tema de las mujeres y el cambio climático. La colección fue a partir de principalmente dos fuentes. Una fue la donación de una colección adquirida con recursos propios de Julio César Shara, que entonces era agregado cultural de México en Panamá y, bueno, posteriormente otros países centroamericanos. Y otra de las fuentes de la donación, pero fue también por intermediación suya, fue una donación de piezas por una sociedad de damas panameñas. En la exposición se pueden ver principalmente molas, que es el núcleo más importante. Pueden ver aditamentos para la preparación de la chicha, que es para el ritual de paso, para la preparación de los alimentos. También hay varios instrumentos musicales. Lo interesante de los instrumentos musicales es que también reflejan la idea de la complementariedad de géneros en la cosmovisión bunadule. Para los bunadule hay una complementariedad entre macho y hembra. Otra de las cosas que se puede ver es las efiges chamánicas, que tienen que ver con la relación de los bunas con su entorno ecológico. Es muy interesante porque se confeccionan no de manera cerosa, no se buscan determinados árboles en particular, tienen que ser maderas vivas, o sea, cortadas ya sea de raíces o de ramas de árboles vivos. Hay un proceso de ritualidad y con ellas se genera una relación de protección y de co-cuidado entre los humanos y estas efiges chamánicas. Las fotografías combinan tres fuentes principales. Unas son de la colección propia de Panamá, del museo. Otras son algunas fotos que fueron donadas para la exposición por algunos amigos bunadule, como Selvaldo León y Niwapi, y otras fueron adquiridas con licencia. Lo importante de esta exposición, más allá de hablar de un pueblo tan importante como son los bunadule, que ha constituido un referente en diferentes campos para distintos pueblos indígenas y en general para la región, para América Latina, tiene que ver de qué manera nos permite entender algunos temas que nos tocan como humanidad. Como pueden ser rescatar la relevancia de las mujeres en las distintas sociedades de las que participan y sobre todo el cambio climático, que es un tema que consideramos que es algo lejano, que no nos va a tocar, pero de manera más evidente empieza a dejar sentir sus efectos en nuestras sociedades. Y los museos en general deben ser plataformas para hablar de ambos temas. Gobierno de México Gracias. 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 Gracias.